Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este neumático llamado IONS Ventus de la marca coreana Hankook y bueno, porque como dice que el título necesita los coches eléctricos neumáticos específicos bueno, como sabemos la mencionada compañía coreana Hankook presentó una línea de neumáticos desarrollada de modo específico para coches totalmente eléctricos y estas son sus características y hablemos un poco de aquello bueno, su nombre es IONS y son una línea de neumáticos específicos, quiere decir para vehículos totalmente eléctricos desarrollados por la surcoreana Hankook sus claves principales son las que tienen una resistencia a la rodadura mucho más reducida rumorosidad más baja y más capacidad para adaptarse a situaciones adversas y una de entregar de par más contundente de detenido uno de los objetivos de su desarrollo fue incrementar la autonomía de los vehículos totalmente eléctricos y ofrecer una amplia línea de medidas dado el incremento de este parque móvil están disponibles desde las 18 a 22 pulgadas a partir del siguiente mes de mayo en distintos, en distintas gamas de productos Hankook, Hankook Ventus IONS para el verano y Winter ISEP IONS para invierno y Ventus IONS que se engloba dentro de las dentro de los All Season de esta manera la marca surcoreana quiere abrir un gran abanico de posibilidades dado que según previsiones de IHS Markit la cuota mundial de coches totalmente eléctrico aumentará un ritmo de un 36,6 anual desde el actual 6,4 hasta el 29,5 hacia el año 2028 desarrollado bajo las premisas EV, o sea Electric Vehicle posee medidas técnicas específicas por ejemplo se tuvo en cuenta el peso extra que suponen las baterías así las fibras de aramida ultra resistente contrarrestan de forma eficaz las fuerzas de deformación causadas por el par muy alto de los vehículos totalmente eléctricos asimismo el compuesto de la banda rodadura que presenta una alta proporción de resina natural también optimiza la duración y permite minimizar el desgaste otra característica destacada del nuevo compuesto es su alta proporción de aceites naturales que no solamente hace más sostenible sino que este ingrediente también redunda las posibilidades de lograr mayor kilometraje lo referente a la sonoridad la tecnología de la entidad Hankook Sound Absorber patentada por la mismísima marca en combinación con un diseño específico reduce de manera muy significativa el ruido que llega hacia el habitáculo bueno, tal y como dice Klaus Kross quien es el director del Centro Técnico Europeo de Hankook Tire en Alemania, precisamente Hannover esto fue lo que él dice nos enorgullece en particular que el nuevo neumático de verano Hankook Ion haya obtenido una calificación A-A-A la etiqueta neumático de la Unión Europea esto equivale al máximo rendimiento en términos de resistencia a la rodadura agarre mojado y ruido y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, adiós, camifuera, chao